...el proyecto de ley de régimen de transparencia y encontré que en la parte que está destinada a sus fundamentos, así mismo como recién el doctor Arbeta hizo referencia a una causa judicial que efectivamente terminó ante la fiscalía que se encuentra en mi cargo, encuentro en estos dos puntos los motivos por los cuales por ahí puedo llegar a dar algún tipo de decisiones acerca de las características que tuvo ese trámite penal como aporte para la discusión de este proyecto de ley. Bueno, todo esto comenzó en febrero del 20, la fiscalía que estaba en mi cargo se encontraba de turno y me dan un alerta, un aviso en un punto a que una directa se estaba dirigiendo el Parlamento de Drogas desde Paraguay con destino a la provincia de Santa Fe. No se sabía muy bien, en el lugar exacto donde iba a aterrizar había, según las fuentes tanto de Gendarmería como del Ministerio de Seguridad, había tres puntos, uno creo que era el Menudo Tuerto, el segundo Rosario y el tercero, pero ahí era el lugar en donde en definitiva el aviso terminó aterrizando. Ocurre que quienes estaban involucrados en la maniobra narco-criminal tuvieron algún tipo de error, digamos, al momento de planificar cómo tendría que ser el descenso, porque habían hecho un corte de césped al costado de un camino público para que la persona que estaba tripulando la avioneta pueda distinguirlo de la altura y especificar cuál era el lugar en donde debía aterrizar. Lo que no calculó eran los metros que existían entre la traza central de este camino público con una lembrada que estaba hacia el costado, lo que generó que esta violeta finalmente sufra de un siniestro. Y ahí es en donde si bien no con la inmediatez que hubiese gustado a mí empezamos a intervenir, no con la inmediatez porque la Fiscalía contaba con auxilios de fuerzas de seguridad que se instalaban en forma terrestre y por supuesto las velocidades de una aeronave con un vehículo con automotores diferentes. Así que en definitiva no se logró llegar en el momento exacto en el cual estaban las personas al momento en el que estaban retirando el material estupefaciente. Se logró en definitiva distribuirlo en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. Pero independientemente de esos, el nacimiento de la investigación logró rápidamente establecer la identidad y la ubicación de quien fue el piloto de la violeta y fue detenido a pocas horas del siniestro. Lo mismo ocurrió con otra segunda persona que había ayudado a retirar la droga, una ex policía de la provincia. Y ahí en adelante la Fiscalía tuvo el deber de llevar adelante esta investigación en donde en los inicios ya aparecían como sospechosos dos personas que se llaman Lorena Melgarejo y Claudio Casco. Y ahí en observancia una resolución del Procurador General, que es la número 134-09, emprendí lo que es mi deber, que es realizar una investigación de naturaleza patrimonial en los casos de narcotráfico. Como consecuencia de la anterior y mediando un levantamiento del segmento fiscal, comprobamos que la señora Lorena Melgarejo, entre otras cuestiones interesantes desde el punto de vista patrimonial, tenía o integraba dos SAS. La primera se llama Agropecuaria Despertar del Norte SAS, constituida el 14 de febrero del 20 y la segunda Despertar del Norte SAS, constituida en enero del mismo año. Lo llamativo de todo esto que los actores de acuerdo a los domicilios físicos eran o de Rosario o de Santa Fe y sin embargo inscribieron estas SAS aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La primera de ellas con una particularidad que fue inscripta ocho días antes del vuelo con droga que yo le acabo de contar. Pero bueno, teniendo en cuenta que estas dos personas permanecieron prófugas durante el trámite de la causa dos años y medio, más o menos, la investigación patrimonial siguió el desarrollo, no sé, y ahí es en donde empezamos a percibir que existía un conglomerado de este tipo de societario con personas vinculadas a esta mujer que yo le nombré anteriormente llamada lo de nombre del hijo. Y ahí es en donde descubrimos la existencia de aproximadamente 40 SAS que estaban interrelacionadas entre sí y luego de un análisis de un trabajo del organismo de investigación en el que colaboró en carácter de la Secretaría, se construyó una imputación por el delito de asociación ilícita tributaria con respecto a las personas que aparecen en este conglomerado societario que la acabo de mencionar. Las características más sobresalientes es que todas estaban distintas en la ciudad autónoma de Buenos Aires y luego cuando pedí a la Administración Federal de Ingresos Públicos los movimientos de estas sociedades, llegué a la conclusión que se habían formado en parte y casi exclusivamente para generar lucinas de facturas falsas que en su conjunto llegaron a facturar la suma de más de 700 mil millones de pesos a valor aquel entonces. Se generó producto de estas operaciones falsas o ficticias un crédito fiscal a favor de más de 1.300 contribuyentes, se emitieron falsamente más de 8.500 facturas y esto de alguna manera y conforme a un informe elaborado por la citada fuerza auxiliar en las mismas investigaciones, se logró determinar que fue posible gracias a las facilidades que otorgaba la posibilidad de conformar este tipo de sociedades mediante la plataforma TAC, o sea, mediante los trámites a distancia, que facilitaban en una computadora, cargar un formulario y en definitiva comenzar con la inscripción de la sociedad para poder rápidamente ponerlo en funcionamiento. Una de las particularidades es que durante la investigación nos pareció muy interesante averiguar el lugar físico en donde las personas que supuestamente constituían las sociedades vivían, residían de forma concreta. Y ahí nos encontramos en cuanto que sus homicidios eran inexistentes o en otros casos sin vinculación concreta a las personas físicas que teóricamente conformaban a la sociedad. Y alguna de ellas, según el informe nuevamente invoco al organismo de investigaciones, se corroboró que pertenecían a sujetos cuyo lugar de residencia coincidían con estos sitios en donde se detectaron elevados índices de violencia altamente lesivos. Así en esos términos nos informaron. Y esta conclusión como consecuencia de que estos sitios en Rosario estaban, digamos, como lugares característicos donde se instalan los búnkeres de venta de drogas y juntamente este sector era el que respondía a la banda denominada Los Monos de la ciudad de Rosario. La interpretación que yo saco también es que independientemente de la imposibilidad de ejercerse los controles de parte de las distintas reparticiones que tienen competencia para esto, había una segunda posibilidad, una segunda lectura, que era que los domicilios que se asientan en estos sitios coadyuvan a la posibilidad de que en caso de que la Administración Federal de Inverso Público quiera chequear la verosignitud de estos movimientos comerciales, estén impedidos de hacerlo. Porque justamente es muy difícil pensar que algún instructor de la AFIP se pueda constituir a estos sitios en donde, como el informe dice, son zonas en donde hay elevados índices de violencia lesiva.